Pemex registró un rendimiento de operaciones de 184 mil 450 millones de pesos, esto es un aumento del 65.6%. El informe da cuenta de la existencia de 513 mil millones de barriles de petróleo extraíbles, es la mayor reserva evaluada superior a la de Arabia Saudita. Los yanquis si saben de hace mucho tiempo lo que hay ahí, solo los venezolanos no sabíamos. ¿Qué piensan ustedes de una posible unión de la empresa petrolera de Venezuela y las empresas petroleras de México? Esto sacaría a Estados Unidos del juego energético, ellos tienen las intenciones de apropiarle los recursos a México, pero también quieren sacar a Nicolás Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela y de Guyana y vendérselo a los países europeos que ahora no pueden hacer negocio con el petróleo de Rusia. ¿Están ustedes de acuerdo que sería una buena decisión unificar las empresas venezolanas con las empresas mexicanas? Ahora bien, México y Venezuela son dos potencias petroleras. Los dos países que más dinero generan por la venta del petróleo crudo son México y Venezuela. México en primer lugar porque tiene las refinerías y puede vender ya el producto refinado. Y además, como tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, puede comprarle todos los componentes para las plataformas y así hacer perforaciones y sacar el petróleo crudo. Venezuela ha bajado de 6 millones de barriles diario a 800 mil barriles de petróleos al día. Pero si se volviera a poner en funcionamiento todos los pozos petroleros que tiene Venezuela y pertenecen a PDVSA hoy en día, pudieran estar generando cerca de 10 millones de barriles de petróleo crudo todos los días, generándoles montones de dólares a los venezolanos. Por eso nos surge la pregunta, ¿creen ustedes que es una buena idea unificar a PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, con la empresa petrolera de México, Pemex? Esos mecanismos estratégicos le darán la oportunidad a las dos naciones de garantizarle la energía a todos sus ciudadanos, además de seguir produciendo petróleo crudo para la mayoría de países del mundo. Incluso Estados Unidos, quien tiene mucho petróleo en Texa, muy cerca de las aguas de México, dependen en gran medida del petróleo que le vende la empresa mexicana. Pemex le está entregando a Estados Unidos un millón y cien mil barriles de petróleo crudo todos los días y ahora que México ha comprado varias refinerías en el estado de Texas, también se le comenzó a vender combustible refinado. Esa es la única diferencia que existe entre las petroleras mexicanas y las petroleras de Venezuela, que México tiene muchas refinerías donde puede convertir el petróleo crudo en todo tipo de combustible y genera más dinero con su petróleo que el que genera Venezuela. Pero unificando el negocio, van a sacar a Estados Unidos del juego, no se utilizarán los dólares, sino que ya México y Venezuela están planeando su propia moneda. Venezuela tiene mucho, mucho petróleo, mientras México posee todas las refinerías que se necesitan para convertirlo en combustible. Además, en México también hay mucho petróleo y también tenemos gas natural. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela, Estados Unidos le había dicho que el petróleo venezolano tenía mucha contaminación. Sí saben de hace mucho tiempo lo que hay ahí. Solo los venezolanos no sabíamos, porque los yanquis inventaron que ese era un bitumen y que era algo así como carbón y que ellos lo iban a pagar al precio del carbón. Vaya, compadre. Por eso el país no creó refinerías, sino que optaban por enviarle todo el petróleo crudo a Estados Unidos. Luego, cuando Nicolás Maduro heredó el poder de parte de Hugo Chávez, estaban produciendo más petróleo que Arabia Saudita. Seis millones de barriles de petróleo crudo todos los días. La mayoría de ese petróleo se le vendía a Estados Unidos y se le entregaba porque era el único país que tenía las refinerías adecuadas para poder convertirlo en gasolina. Pero cuando se pelearon con Nicolás Maduro y querían sacarlo del gobierno, lo primero que hicieron fue ponerle un bloqueo para que las empresas petroleras del país no pudieran venderle este petróleo a ninguna otra nación. Ese fue el motivo por el que Venezuela cayó de tener la producción petrolera más alta a estar por debajo de un millón de barriles al día, porque ningún país tiene las refinerías para poder convertirlo en combustible, aparte de Estados Unidos, hasta que entró el nuevo actor en el negocio. Luego que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en México, construyó tres refinerías y además compró una en Houston. Estamos hablando de la refinería Darport, que convierte el petróleo contaminado en combustible. Nosotros éramos los encargados de refinar todo el petróleo que llegaba desde Ecuador hasta que Daniel Novoa se metió con México y dejamos de hacer comercios petroleros con ello. Pero el petróleo que tiene Venezuela es incluso de mejor calidad que el que extrae y exporta a Ecuador hasta las refinerías mexicanas. Es decir, que ahora que México construyó la refinería Dos Boca y otras más que le dan la independencia energética, podemos recibir los barcos cargados con petróleo crudo para convertirlo en combustible y enviárselo a todos los países que hacen negocio con Venezuela en barcos gasíferos. Es decir, que una unión entre México y Venezuela podrían sacar a Estados Unidos del juego petrolero. Las ventas de los combustible serán en petropeso. La moneda que quieren crear Venezuela y México y China los está apoyando. Piensan ustedes que Estados Unidos estará de acuerdo que se deje de utilizar el petrodólar para utilizar el petropeso, una moneda que va a pertenecer a México. Es el mismo superpeso mexicano, pero convertido en una moneda internacional donde cualquier país, incluyendo a Estados Unidos, que quiera tener acceso al petróleo venezolano o al petróleo mexicano que venden Pemex y PDVSA, tendrán que hacerlo utilizando el petropeso. Estas maniobras comerciales de los combustibles no le va a gustar para nada a Estados Unidos, ya que la OPEP se ha visto obligada a tener que utilizar los dólares por más de 60 años. Arabia Saudita, que es hoy el mayor productor y exportador de petróleo crudo, también quiere dejar de utilizar los petrodólares porque Estados Unidos está manipulando los mercados. Cada vez que quieren incrementar el precio de la gasolina, simplemente desvalúan el valor del dólar y cuando quieren que caigan los precios de los combustibles, recogen sus dólares y así obligan a todos los países del mundo a tener que seguir utilizando su propia moneda. Dos países con un enemigo en común. ¿Saben ustedes cuál es el enemigo de México que amenaza sus recursos naturales? ¿Y cuál es ese enemigo que tiene Venezuela? Primero, en este caso, el más afectado es Nicolás Maduro, quien ha sido desprestigiado a nivel internacional. Se le considera un dictador. Ya Venezuela se ha dado cuenta que incluso se le está pagando a algunos militares para que le den la espalda al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha ganado las últimas elecciones presidenciales en el país y la oposición dice que fueron ellos lo que ganaron. Ahora te pregunto a ti, ¿quién ganó las últimas elecciones en Venezuela? ¿Será que Estados Unidos quiere sacar a Nicolás Maduro para quedarse en el petróleo? ¿Le pertenece a los venezolanos todo el petróleo crudo que se ha descubierto en las aguas de Guyana? ¿Y creen ustedes que si Estados Unidos lograra darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro, será para apropiarle todo el petróleo? ¿O sus intenciones son reestablecer el comercio petrolero para que Venezuela vuelva a tener una producción de 6 millones de barriles al día? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes. Pero ahora, México y Venezuela son dos potencias petroleras. Si estos dos países, ayudados por China y Rusia, logran unificarse a nivel petrolero y tener una sola empresa en vez de dos, Estados Unidos va a tener serios problemas, ya que la mayoría de países del mundo van a querer hacer negocio con las empresas México-Venezolana. Ahora bien, ¿es una buena idea que se unan estas empresas? ¿Piensan ustedes que si Pemex se une a PDVSA a Estados Unidos, podría ponerle los mismos bloqueos que tienen las empresas de Venezuela al petróleo de México? Hasta hoy, las petroleras mexicanas tienen libertad de vender combustible a nivel mundial, incluyendo a los mismos Estados Unidos. Hay varios países europeos que dependen de la energía que produce México, por ejemplo España, quien le está comprando a México cerca de un millón de barriles de petróleo crudo diario, al igual que Estados Unidos y China. México se transformó en una potencia petrolera a partir de la compra y construcción de varias refinerías que hoy han convertido a México en una potencia energética. Venezuela tiene muchísimo petróleo. Las reservas petrolíferas más grandes certificadas del mundo la posee Venezuela, descubierta por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro cerca de Guyana. Guyana se ha querido apropiar del petróleo con ayuda de Estados Unidos. Si todos estos recursos llegaran a las manos del gobierno venezolano, México tiene las refinerías necesarias para convertirlo en combustible y dejar de vender el petróleo crudo. La materia prima muchas veces tiene un valor del 20% del dinero real que se puede producir con el petróleo, ya que de los derivados podemos sacar la gasolina, el diésel, el queroseno, aceite, incluso el asfalto que se utiliza para hacer carretera también contiene alto petróleo y México es uno de los mayores productores y refinadores. Así que el dinero va a llover con una unión de ambos países. Las ventas de combustible, ojo con este dato, se van a hacer en la moneda mexicana el petro peso. Adiós a los dólares. El petrodólar va a desaparecer porque Estados Unidos está manipulando los mercados petrolíferos. Y ahora que la mayoría de productores como Arabia Saudí, Venezuela y México se están uniendo para darle un golpe contundente a los dólares, Estados Unidos podría quebrarse financieramente y no tener los recursos necesarios para suplir la demanda energética en Alemania. Dos países que tienen un enemigo en común, ya que Estados Unidos, el día que tenga problemas energéticos o problemas de dinero, podría mirar a México con malos ojos, con deseos de invadirlo, y quedarse con sus recursos, como el petróleo de las aguas del Golfo. Y Venezuela por el otro lado, donde se está orquestando un complot para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Pero Maduro se ha aferrado. Es un hombre aguerrido al gobierno y no lo va a entregar tan fácil, a menos que Estados Unidos le quite los bloqueos petroleros a su economía. No se olvide que si esta valiosa información le es de altísimo valor y ustedes están de acuerdo que haya una unificación petrolera entre las empresas mexicanas y las empresas de Venezuela, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos. Le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olvide que los queremos.